Pelota a volar, saca Villarruel y así arranca la fecha número 11 para Ciudadar y para River con Don Wilson a costa, punto de Ciudad que arranca 1 a 0 en esta noche aquí en San Justo, Romy. Lo escuchábamos a Pablo Rico en la entrevista, no apretar con el saque, todo con el hashtag Bolivante. Por favor. Y hay bomba ahora adentro, punto de Jonás Poncio. Que es uno de los recuperados justamente del equipo millonario, no lo vimos en aquel partido. El punto es de Ciudad que ahora pasa al frente, 7 a 6, buen saque de Ciudad, llega Stiemann, buen bloqueo, pelota al cielo, le queda Villarruel, pega las manos y afuera. Bien por Juan Simón, otra vez partidazo estamos teniendo en el inicio, 7 iguales, Sacher, ¿cómo lo ve? Muy buena la recuperación de recién del armador, fíjate cómo reconstruye una pelota que quedaba bollando. ¿Cómo que no? Por Charme, porque son 39, hay que celebrarlos. Se viene Tamburi, que les habla Hernán Palabela viviendo esta fecha número 11, cuando hay un bloqueo tremendo de Rodrigo Soria. Y el punto del equipo de Ciudad, manos bien arriba para Rodrigo. Ahora sí, lo esperaron, le tomaron, se llama hacer el punto directo, estaba complicando muchísimo. Lo que sucede en esas pelotas es que el armador, cuando viene fácil y está de zaguero, sube inmediatamente a penetrar para hacer el armado más rápido, pero aquí no defendió y ese fue el pedido de Rico. Sí, había que quedarse a defender esa pelota, no había que buscar la acción de armado. Pero, insisto con esto, también... Y allí va Luis, a ver qué pasa, este es Stimann. Pelotas que pican el bloqueo, le va a rejugar nuevamente el equipo de Ciudad, 10 puntos nomás. Bruccini, discúlpeme. Allí estaba Agustín Bruccini, entonces el número 24. Y el punto para el conjunto de Ciudad, el partido que está... Jonás Poncio, el pedido del entrenador de Ciudad de Buenos Aires. 18 a 16, River al frente, uno de los máximos ganadores de la liga, el equipo millonario. Con 8 títulos, le va a quedar a Bruccini, mirá, le quedó atrás la pelota. Allí estaba Tamburi, en la recuperación. Y otra vez bombazo al fondo, 10 puntos de Poncio. Otro más de Jonás, otro más del opuesto que sigue sumando junto a Villarruel, punto número 19. El bloqueo estaba abierto, el bloqueo de Ciudad que estaba muy cómodo esperando en la punta. Lo consigue el armador de River. Otra vez para Celayeta, otro bombazo rápida a la pelota entre el armador y el punta. Por eso casi pega con un bloqueo y medio. Sobre todo porque es una rotación con muy salta, incómoda, separada, la convierte, la transforma y encima tiene este saque tan potente. Y no la puede pasar el equipo de Ciudad, otra vez castigando desde el saque. Juan Simón Villarruel, damas y caballeros, tenemos el primer set ball del partido. River 24, Ciudad 19. Y ya estamos cerrando este primer set. Allí va Soria. Ahí va Rodrigo, pega en el fleje, la subestiman, toca la red. El Tommy. Y otro más para el equipo de Ciudad, lo va a frenar el señor Rico, pide tiempo. Partido 24 a 21, el millonario al frente. Un tiempo técnico, seguramente para enfriar las acciones de Ciudad. Y va Soria, va con el flotado, lejos, le cae tamburis, tima, pelota hacia atrás, pega en las manos. La recupera Ciudad y se viene Arqués y le va a quedar otra vez a Melgarejo. Manos afuera. Punto de Ciudad. Y ahora sí le funciona la transición al Dana. Se pone 24 a 23, lo frena Rico porque se le vino encima el equipo de Ciudad. Y el partido. 24 a 23. Y saca Soria. Tamburis, timan, hacia atrás, lo define. Punto de River, punto de Poncio. Y final del primer set. En un partidazo realmente. Por 25 a 23, se lo lleva el millonario por la última. En la última, en realidad. Y pone 1 a 0 en este duelo entre el primero y el tercero de este Metropolitano. 20 a 22. También está Soldi Diego allí trabajando a través de la prensa. El abrazo de paso al señor Manuel González Calabro. El prensa de la Metro que cada día trabaja mejor realmente. Y arranca el segundo. Con Villarruel. Que estuvo, mirá, a nada de pasarse por debajo de la red. Y punto para Juan Simón. Arranca River. 1 a 0 en este segundo set. Buscando la segunda línea. Algo que no había en giro. Sobre todo cuando lleguen al cierre del set. Y otra bomba. Desde el saque. Y el punto es de Ciudad. Lo hizo rapidísimo el equipo de Ale Aldana. Y en el saque irá justamente del torneo más tradicional que tiene el vole de argentino. El Metropolitano masculino. Con Ponce que va con el toque. El rejuegue. Justamente ante Celayeta. Quiere descargar. Pega en el bloqueo. Cuidado con Tamburi. Y le va a quedar otra vez a Ponce. 10 puntos. Punto de Jonás. En ese manos y afuera. Estuvo bien parado el bloqueo. Ahí. De Ciudad. Pero. Estas manos altas no vuelve Romy. Tamburi increíble. Barrientidos que obviamente no se encontraban hace mucho en esta posición. Esto de tener paciencia, ¿no? Cuando River te defiende. Paciencia como esto, por ejemplo. Que River sigue defendiendo. Y mete en bloqueo tremendo. Jonás Poncio. Lo festeja Rico. Manos bien arriba de Poncio. De Rico. De todo River. Que defendió una tremenda. Y ahora gana por 12 a 6. Abrazo grande al señor Andrés Romero. Como siempre. Allí con Santi. Con Fiore. Abrazo grande. Fanáticos de River desde siempre. 14-9. La tiene que pasar Fede Arquez. Este es Stimann. Pelota para Paul. Me cerró la boca a Sorio. No me dejó decir Poncio. Que llegó Soria para ese bloqueo. Puntazo de Ciudad. Y ahora está a 4. Excelente esa lectura. Les costó todo. El equipo de Ciudad se vino encima. Al equipo de River. Allá va Villarroel. Estés Stimann. Pelota rápida otra vez. Que se la defienden. Arroja. Allí está Mel Garejo. Bien paradito. Allí estuvo Villarroel. Pero hubo toque de red. Y va a proponer algún cambio rico. Porque el partido está a 14 iguales. Y ya usó un tiempo que no dio resultados. Porque sigue sacando Soria. Va a dejar un surco. Va y viene. Ya los mandó a mover a todo. Como Municipal de Puerto San Martín. Luego jugarán en Buenos Aires. 28 y 29 de junio. Hay posibilidades de que sea en Gimnasia La Plata. Y en Ferro. Otro primer tiempo allí de Soria. Bien por Alzueta. Le va a quedar a Celayeta en el fondo. Hay una muy buena recuperación. En ese diagonal de Rojas. Y le queda Poncio. Y hay otro bloqueo. Punto de Ciudad. Fue Bruchini. El punto. El equipo de Ale Aldana. Partido igualado en 17 ahora. Excelente. Cómo lo resuelve. Con ese paredón directamente. Que le pone el tiempo de la pelota. Es muy interesante. Bombos de Steven. Allí estaba Mel Garejo. Le va a quedar a Bruchini. Y otra vez Tamburi defendiendo en la paralela. Le queda otra vez a Villarroela. Y toque de red. Toque de red en el bloqueo de Bruchini. Me costó. Pero lo dije. El punto es de River. Partido 19-17. Saca 2 ahora al millonario. Estaba 17 iguales. El partido vino. El saque de Tommy Stiemann. Complicando. A ver qué pasa ahora. Otra bomba de Stiemann. Allí estaba Scarpa. Qué la pinta la pelota. Se viene el primer tiempo. Mirá. No se entendió entre Soria. La tiene que pasar Mel Garejo. La chance es de River con Villarroel. Lo perdona River. Y el punto es para el equipo millonario 21-17. Dejame decir que el saque de Stiemann fue artífice de esta diferencia. A ver qué dice el señor Aldana. El entrenador de Soria. Ahora tiene una muy buena ventaja. Se le escapa Scarpa a la pelota en la recepción. Buena pintada allí. De Arkesi. No puede Wilson. Damas y caballeros. Final del segundo set. Por 25 a 19. El equipo millonario se pone 2 a 0 en este segundo partido. En la doble jornada aquí en la pantalla de Deporte B. Juan Simón. Pelota al cielo. La bomba que cae frente a Mel Garejo. Rápida para Mauro Celayeta. Que realmente lo nombré poco a Celayeta. Teniendo en cuenta lo importante que es para Ciudad. Y se viene otra vez. Allí va Mauro. Rompiendo el bloqueo en el fondo. Estaba Villarroel que la pide. Sin embargo, la pelota viene rápida. Otra vez en ese contraataque. Frente a Nahuel Rojas. Y allí está Celayeta. Y el punto del equipo de Ciudad le costó. Pero finalmente logró el punto. Y eso es lo que complejiza tanto a Ciudad de Buenos Aires. Que necesita. Marcaba ahí Wilson. La pelota en la punta. Y el bloqueo cerraba. Se preestiman. Otra vez buscándolo allí. Nahuel Rojas. Puño en alto para el bueno de Nahuel. Punto para el millonario Wilson Acosta. Lleva el opuesto. Se le escapa la pelota en recepción. Y estiman la paso del otro lado. El punto es de... El equipo de Ciudad. Y River que va a meter un cambio. En la recepción. Giuliano. Tiene el torneo. Solamente una derrota. Justamente frente al DF de Banfield. Primer tiempo. No sale con Mauro Celayeta. Juega Fede Arques. Con la tranquilidad. Ahora Ciudad. Por eso lo frena el señor Pablo Rico. Es todo de Muni. El partido está 10 a 3. En este tercer set. Nos fuimos de vacaciones nosotros. Ivánol Salazar. Arques. Lota para el Brian. Buena recuperación. Allí de River se metía a Tursitú. Y llega otra vez. Con As. Primer tiempo de Esteban. A una mano para el Sueta. El punto para el equipo millonario. Qué bien atacó la pelota en defensa. Romy. Excelente la acción de recuperación. Se hace 6. Y en el saque Esteban. Y lo va a tirar. Bomba de Esteban. Bien por Scarpa este Sar. Que le queda otra vez a Mel Garejo. Que ahora sí. No le queda nada pegada a la pelota. A la mano. Bombazo del Brian. Otro campeón del mundo. Su 23. Y que también llega a las acciones. En prolijarlas un poco. Saca Sergio Soria. Pelota para Villaruel. Y lo frena Celayeta. Y otro más para Ciudad. La pregunta es qué hacer ahora, ¿no? Otra bomba más. Allí está Matamburi. Le va a quedar el toque a Ponzi. Este es Alzueta. Le mete puño Alzueta. Otro más para Joaquín. Punto número 8 para River. 20 tiene el equipo de Ciudad. Es increíble, ¿no? Como la cabeza en este caso. Y Ciudad ahora a punto de descontar en este tercero. Con ese primer tiempo y con ese bloqueo justamente de Wilson Acosta. A pelearla nos llega. El paraguayo opuesto millonario. Otro más para Ciudad. Partido 23 a 10. Juliano Turcitu que va con ese saque bomba. Primer tiempo no. Sacando la pelota rápida para Brian. Y hay una muy buena recuperación de Giulietti. Le va a quedar a Simón Villaruel. Y la chance de contras de Ciudad que lo quiere cerrar. Va con ese primer tiempo. Llegaba Soria. Y otra vez pelota rápida por zona 4. Manos ya afuera. El punto es de Villaruel. Acelerando el brazo ahora. Punto para el equipo millonario. Busca ahí el mano hacia afuera. Con el bloqueo bien armado. Bien cerquita de la varilla. Sacará nuevamente Giuliano. Va con ese afloje. Bien atacando la pelota en recepción. Escarpa. Pelota al cielo. Y le va a quedar, mirá, justamente al zurdo Giulietti. El armador. Primer tiempo de Soria. Y otra vez Giulietti. Pelota al cielo. Le va a quedar a Villaruel. Tiene doble. No pasa, no pasa, no pasa. El error es River. El punto es de Ciudad. Y tenemos final del tercer set. Por 25 a 12. El equipo de Ciudad hace un monólogo de este tercer set. Y se reanuda el juego con ese saque de Fede Arques. Y se abre Villaruel. Bueno, defensa de Escarpa. ¿Y a qué le va a quedar? Acelayeta que busca el fondo. Allí estaba Manu Tamburi. Se abre el toque de Esteban. Se la encontró Rodrigo Soria. Y se enoja consigo mismo. ¿Cuántos epítetos, no? A la vez, al aire. ¿Cuántos? Epítetos. Con el bloqueo algo desarmado a la punta. Lleva Costa. Bien por Tamburi. Pelota de Esteban. Nuevamente para Turcitu. Y llega otra vez Tamburi. Volando desde el fondo. La tiene que pasar con Asponcio. Y la chance es de Ciudad. Que va con el primer tiempo. Y se entienden a la perfección. Entre Fede Arques, Sergio Soria. Dos históricos del equipo de Ciudad. Tanto en Metro como en Liga. El partido está 5-3 para Ciudad ahora en este cuarto set. Marcarle hacia dónde tiene que atacar. Y acomoda la defensa. Pelota hacia atrás. Hay toque. Sí, sí, sí. Allí estaba Juan Asponcio. Le había quedado atrás la pelota. Buena recuperación. Y el punto es de River, Romy. Es muy difícil. Estaba bien para el 1-11 en su cuenta personal. Pelota que cae. Y allí se venía el primer tiempo. No funciona con Salazar. Y otra vez Don Wilson. Punto de Wilson a Costa. Otro más para el opuesto. Punto de Ciudad. Partido 13-8. Tendrá un contenedor con un poquito de guiso. Si llega a ganar, tiene que intercambiarlo por un tupper con el guiso de lentejas. Gracias a Juli, que dice que se venga para casita con el hashtag Vole y en Deporte B. Alejandro dice, espero la pinta y se venga para Jujuy. Así pasamos el frío. Un beso para Raúl, que dice, esa pelota viene para aquí. Un beso grande. Turcito, allí va Juliano. Bombazo. Este es Scarpa. Primer tiempo, no, sacándolo para Wilson. Y Wilson que sigue. Y Wilson que suma. Y Acosta que sigue sumando en el tablero de Ciudad y en su cuenta individual, además. 17 puntos para Wilson Acosta. 22 a 18, perdón. Y en el saque estará Mauro Celayeta. Se le escapa la pelota en recepción. Otra vez a River. Y ahora sí, Poncio, manos bien arriba. Partido 22 a 19. El bloqueo de Ciudad fueron claves para ajustar muchísimo en este cuarto set. Y ahí va nuevamente a Luisi. Pelota para Poncio. Llega el toque. Este es Arques. Le va a quedar a Melgar. Lejos, Timan, Tamburi. Pero está el cielo. Y otra vez para Jonas Poncio. La recupera. Pasa del otro lado. La chance. Es de... El equipo de Ciudad con Celayeta que pegó un brinco tremendo por zona 6. Damas y caballeros. Tenemos final del cuarto set. Por 25 a 19 lo empata el equipo de Ciudad. Al momento junto a defensores de Banfield. Y así arranca el quinto y definitorio con Celayeta. ¡Qué defensa! Mete Tamburi. Y se viene Turcitu. Pelota afuera. Mirá, se lamenta. Otra vez Giuliano. ¡Qué defensa metió Tamburi! Todavía se están mirando los brazos. Partido 1 a 0 para Ciudad. Es un gran trabajo el libero de River. Desde el Héctor. Echar. Con Ferro y con Vélez. En el partido. En el último partido en realidad. De la fecha. Y se viene Poncio. Gran diágonal. Allí estaba Fede Arca. Llega Zoria. Eh, eh, eh. Dicen todos. Pero aquí no ha pasado nada. Porque se viene la defensa de Scarpa. Se venía el toque de Stiemann. Y ahora se viene la pelota rápida para Villarruela. Y toque de varilla. En este caso del bloqueo. Allí estaba Villarruel. Junto a Mauricio Celayeta. Que se resbaló. Allí. Allí. Esperemos que esté bien Don Mauro. Sí, se resbalaba. Ahí se trastabillaba con la silla del juez. 7 a 4. Se viene Imanol Salazar. Pelota para Belgarejo. Mirá, le mete el puño. Buena defensa de Tursitú. Otra vez Belgarejo. Y el punto es del equipo de Ciudad. Pablo Rico conforme. Dice, bueno, vamos al próximo. Está bien parado el equipo. Está bien parado el equipo. Recupera bien en defensa. Era buena la anterior. Ahora le quedó de más línea. Y sin fracción. Bomba de Wilson. Mirá qué recepción mete Villarruel. Primer tiempo de Anzueta. Pero qué recepción metió Juan Simón, eh. Se la pintó. Mirá. Aparte le dio con Rosca. Al saque, excelente. Y pasa entre medio. Al que menos se equivoca, se puede llevar la victoria. Zoria Villarruel. Primer tiempo no. Va con Tursitú. Lo encuentra. El bloqueo. Lo encuentra la defensa. Se viene Celayeta. Mano hacia afuera. Mano hacia afuera. Punto del equipo de Ciudad. Punto de Celayeta. Y Ciudad que pasa al frente. 11 a 10. Otra vez Celayeta. Vendrá Fede Arquez. El armador. Simón va con el toque de segunda. Lo encuentra Fede Arquez. Y le va a quedar a Wilson. Seguré Wilson, Wilson, Wilson. Y allí estaba Poncio. A pelearla. Simón, claro. Andá a ganarle esos bracitos. Punto. De Tommy Stiemann. Porque todos los clinch, además, lo ganan los armadores. Y si tenés un armador con esos brazos, mirá. Pura potencia. A los dos. Claro, porque encima... Sacá a Luisi. Ahí va el zurdo. Pelota que cae este Estambur. Estima. Pelota para Villarruel. La defiende Ciudad. Y atención que se viene a Luisi. Armando hacia atrás. Y viene Melgarejo. Y la recuperación es del equipo de River. Que va con Poncio. Qué defensa. Métese la lleta. Y lo quiere cerrar. Y lo cierra nomás. Punto de Ciudad. Y final de un partidazo. Aquí en la pantalla de Deportes B. Por 3 a 2. El equipo de Muni lo dio vuelta en un inicio complicado. Cuidado.